Esta es una de las represas de Mississippi. Vamos a ver si hay algo para pescar aquí. Gente pesca arriba de la represa. Estas son gente grande, no se puede bajar aquí cuando uno es muy grande porque bastante empinado, como verán, se va para abajo y va para abajo. La represa no es muy grande, pero suficiente para molestarlo. Estamos debajo del río, pero va a estar tirando un poquito de agua. Así que hay gente bañándose en otro lado. Acá veremos por donde pasamos. Se va a poner dificultoso. Como digo, por eso la gente grande no viene por acá porque... Está bien encabronada la bajada. Hay gente ahí buscando piedras preciosas. A veces tienen suerte y consiguen un poquito de oro, un poquito de piedra cara en esta zona. El Michisipi. Estas represas, como todas las represas del mundo, realmente son una porquería. Más sirven para hacer lagos que para generar electricidad. Más sirven para hacer lagos que para generar electricidad. Más sirven para hacer lagos que para generar electricidad. No sé si pescamos algo. Bueno, no tardó mucho. Gaby ya tiene uno. No sé lo que es, pero estaban picando y picando. Y él ya lo enganchó en las primeras mordidas. Ahí está. Ahí tenemos un bagre. No, no toche de... Ahí estoy yo. A ver para los amigos que nunca han pescado un bagre, hay que tener cuidado porque... Porque tienen todas esas puntas de aquí, y aquí, y aquí. Son muy pozañosas. Entonces se la agarra con dos dedos aquí abajo. Y la mano aplasta la punta de arriba. ¿Ves? Se la agarra con los dos dedos aquí abajo. Y la palma de mano, justo ahí arriba. Lo vamos a devolver al agua porque es bastante chiquito. Y es muy temprano todavía. Me hojita, que es. Me habora de revigir a este tema. Entonces, aquí hay un pato que se la agarra. Estupenda, que tenemos un plan de arriba. Se está estupendo. Pero aquí hay un plan de arriba. No creo que es la punta del nivel. No quiere, no sé si lo vamos a levantar aquí porque hay mucha piedra. Parece que es bastante, buen tamaño. Wow! La riqueza del Mississippi en pescados es increíble. La riqueza del Mississippi en pescados es increíble. Salen más y más. Estamos sacando tres especies distintas. Este parece que es otro catfish. Hemos sacado sunfish en orden. Y dos especies de catfish. Ella parece que tiene otro catfish. Ese nylon es fino. No sé si tiene que descansar primero. No hay que tire him, no hay que tire him. No, no quiere get to close the rock. Ah, no sé si lo va a poder levantar a ese cuando tenemos red. Y ese está grande. Es un mediano grande. Como el primero que sacamos. Ahí tenemos otro catfish. No es de tamaño grande, pero es perfecto como pan largo. Y ahí se fue. Se me fue cuando lo traté de levantar. ¿Ves? Que era muy grande. Este es para que vean. Es un pichón de walleye. Lo acabo de sacar. Es un manjar. Es un manjar. Esto va derechito. Y luego. A los 100 de la cintura esta noche. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.